A finales de 2021, Don Manuel Montero cumplió el sueño de ascender al Cerro Chirripó. La falta de una pierna nunca fue inconveniente para lograr su objetivo. Ahora se propone repetir la travesía. Aspira a un segundo ascenso a finales de este año o inicios de 2024. Sí, esa es la fe, apartar ese campo en esas fechas para aprovecharse. Se supone que es la época de verano, aunque ahí el tiempo es variable, pero esa es la idea. Don Manuel fue claro que hay tres aspectos que lo impulsan para concretar ese segundo ascenso a la altura más importante que tiene el país. Son varias cosas, como tres pienso yo. Una de ellas, bueno, en ningún orden. Como demostrarle a la sociedad que las personas discapacitadas podemos hacer grandes cosas. Muchos de nosotros actualmente no tenemos trabajo. A pesar de que se supone que hay una ley que las empresas tienen que darle trabajo a personas discapacitadas, muy pocas lo hacen. Uno llega a solicitar trabajo y con solo lo que lo ven, con una prótesis, ya les cambia el modo y después no nos llame y nosotros lo llamamos. Y esa llamada nunca llega. Luego sería de igual, como promover el deporte, exhortar a la gente a que practique deporte, no necesariamente tiene que ser competitivo, simplemente por salud. Y hay gente que no hace nada porque es que no tengo tiempo, no tengo dónde. En el corredor de la casa se puede hacer deporte. Ahí se pueden hacer sentadillas, lagartijas, abdominales, brincar suiza. En el corredor de la casa, sin salir. Entonces, por salud, por lo menos, practicar mucho deporte. No necesariamente tiene que ser senderismo, ni ciclismo, ni fútbol, sino que quieran. Y lo otro, porque de ahí, a los que nos gusta esto, de senderismo, de las montañas, de todo eso, el chirripó enamora. El que da el chirripó y le gusta eso, va porque le gusta, queda enamorado y quiere seguir yendo. El apoyo familiar es total. De ahí no, ellos apoyándome, sobre todo mi esposa, que también le gusta mucho. Este hombre describe como mágico llegar a lo más alto del chirripó. Sí, sí, otra vez se volvió a alborotar el asunto y sí ha sido bastante visto por mucha gente el hecho de que yo quiera volver a subir otra vez. De la verdad ni sé qué siente uno, porque está en un lugar tan increíble. Cuando uno va llegando, ve los crestones, es impactante, los crestones. A mí es lo que más, a la vista lo que más me llamó la atención fue los crestones. Y luego ya a la cumbre, ver todo eso, es algo increíble. Siente uno como que está en otro lado, como que no está en la tierra. Manuel y su esposa se preparan para esta nueva travesía.